Todo lo que hay en este mundo requiere tiempo, no administrarlo significa demorarse más el cumplir un objetivo y en el peor de los casos no cumples el objetivo todas las personas tenemos la misma cantidad de tiempo lo único que podemos hacer es gestionarlo o administrarlo así nuestras tareas necesitarán de menos tiempo no gestionar el tiempo significa no tener tiempo libre para tus necesidades como socializar entretenimiento descansar los deberes se comienzan a acumular causando estrés el estrés afecta a tu salud tu concentración tu rendimiento en el trabajo y al final te vuelves más infeliz es como un ciclo en donde cada vez te queda menos y menos tiempo en otras palabras tus metas cada vez necesitan más tiempo para ser completadas para gestionar tu tiempo primero tienes que tener una meta clara y medible ejemplo este año quiero tener un aumento en mis ingresos del 5% otro ejemplo es quiero terminar mis deberes 30 minutos antes de lo normal auto cuestionate pregúntate para qué vivo debes responder con tus anhelos más importantes y por tanto más prioritarios generalmente todos viven para ser feliz pero qué es lo que realmente te hace ser feliz tu familia tus amistades tus logros el dinero la naturaleza o una combinación de lo anteriormente nombrado u otras cosas no nombradas más luego preguntarte cómo alcanzar el objetivo que me he propuesto en mi vida qué acciones debes realizar para que ese objetivo se cumpla entre más detallada este la respuesta mejor y planificas tus metas muchísimo mejor una vez sabes cómo lo vas a alcanzar lo que tienes que hacer es ponerte pequeños objetivos sobre lo que harás cada día para alcanzar tu meta de vida puede ser en la noche antes de dormir así poco a poco vas alcanzando tu objetivo de vida siempre priorizando lo más importante siempre buscando nuevas acciones que te lleven más rápido y con menos esfuerzo y con menos tiempo a tu meta es aquí donde entra la administración del tiempo y con la práctica cada vez será mejor siempre tus actividades diarias deben ser importantes porque debes estar haciendo primero siempre lo más importante y dejando lo último lo menos importante o prioritario tus actividades diarias nunca deben ser urgentes porque estás administrando tu tiempo de forma que no se te acumule trabajo es decir deberías terminar los deberes con el mayor tiempo de sobra posible una vez sabes cuánto vale en dinero cada segundo de tu tiempo perdido piensa muy bien si vale la pena perder tu tiempo siempre teniendo en cuenta no sólo tu opinión en el presente sino también la opinión que tenías en el pasado es decir en el momento en que te planteas las metas que deseabas cumplir recordando lo importante que dijiste que era para ti cumplir tu meta así que no te distraigas por algo que no vale lo suficiente siempre que puedas y tengas tiempo comienza tus actividades y responsabilidades lo antes posible no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy y siempre recuerda dejar tiempo para tus necesidades básicas como dormir comer y da tu mejor esfuerzo una vez que inicias tu trabajo o actividad no pierdas tanto tiempo pensando cómo vas a hacer el trabajo y ponte a hacerlo si la tarea no lo requiere realmente conclusión pregúntate para qué vives clasifica estas razones o metas de acuerdo a su importancia planifica y piensa que acciones específicas te harán llegar a la meta todos los días debes saber qué es lo que vas a hacer para acercarte cada vez a tu meta concentrado siempre en lo más prioritario e importante y con la práctica cada vez trata de que esas acciones diarias necesiten menos tiempo y esfuerzo pero manteniendo a los resultados o hasta mejorándolos concéntrate no te distraigas da lo mejor de ti come descansa y no dejes acumular tus deberes mi intención es que la gente valore su tiempo porque el tiempo no vuelve a causa del trabajo y las responsabilidades a veces olvidamos lo importante o demoramos mucho en conseguir nuestras metas de vida o en el peor de los casos no las consigues y siendo el tiempo un factor que afecta a todo lo que pase en nuestras vidas si queremos controlarlo lo único que podemos hacer es administrarlo de la mejor forma así seremos más competitivos en el trabajo tendremos calidad de vida en todos los sentidos de nuestra vida y felicidad si te gustó la información dale me guste compártelo a quien lo necesite los me gusta son la forma en que se clasifica el contenido y entre mejor clasificado este más fácil aparecerá en las primeras páginas de búsqueda y a más gente poder ayudar lo que me gusta del internet es que mientras exista la información está allí no se quemará no se perderá es gratis no discrimina es de fácil acceso la sabiduría es reveladora pero de nada sirve si no llega a quien lo necesita si tienen comentarios que me ayuden a mejorar háganlos y vivan pero a la vez dejen vivir en paz xd